Para poder instalar nuestro servidor de Xavix, es necesario previamente instalar VirtualBox. Para los que no la conocen, es una excelente herramienta de virtualización que te permite crear y ejecutar máquinas virtuales en tu propio equipo. Pero antes hay un detalle importantísimo que tenés que tener en cuenta. Asegurate de que la virtualización esté habilitada desde tu BIOS. Si no sabes cómo verificar esto, no te preocupes, seguramente más adelante voy a hacer un video sobre cómo habilitar. Bien, para descargar e instalar VirtualBox, simplemente dirigite a la web oficial. El enlace se encuentra en la descripción de este video. Primero, elegimos el instalador correspondiente a nuestro sistema operativo. En mi caso, como estoy usando Windows, voy a elegir la opción llamada Windows Host. Guardamos y esperamos a que la descarga finalice. Bien, una vez descargado, procederemos a la instalación que, como ven, es súper sencilla. Para la creación de este servidor de Xavix, utilizaré la imagen de Ubuntu Server. Completen las credenciales que utilizarán para ingresar luego al servidor y el hardware que van a dedicarle desde su propia PC. En principio, a la instalación de Ubuntu le daremos todo siguiente. No olviden activar el servicio de SSH para acceder luego remotamente. Una vez finalizado, procedemos a reiniciar. Bueno, una vez que podamos acceder, apagamos el servidor y es recomendable, antes de continuar, que vayamos a la sección de red. Elegimos adaptador 2 y seleccionamos adaptador solo de anfitrión. Esto lo que nos va a permitir es poder conectarnos remotamente dentro de la misma RLAM a este servidor. Una vez iniciado el servidor, vamos a ejecutar con este comando, ip address, para saber qué IP nos acaba de entregar el nuevo adaptador que acabamos de configurar. Una vez ingresado a la terminal mediante SSH, vamos a escribir sudo-i para poder pasarnos al usuario root. Ingresamos la clave que configuramos anteriormente y luego procedemos a hacer la actualización del sistema operativo, con el comando apt-update and apt-upgrade-y. Bueno, una vez que tenemos nuestro Ubuntu actualizado, procederemos en el próximo video a realizar la instalación de Zabbix. Cualquier duda, me escriben en la caja de comentarios. ¡Hasta el próximo video!